mis campeones y campeonas muy buenos días bienvenidos, bienvenidas encuentro investigativo jueves 25 de noviembre del 2021 me responden a la lista me presentan primero el organizador gráfico brevemente el organizador gráfico termino de revisar el organizador mejor y ahí si me comparten inmediatamente pantalla para revisar lo de la contextualización Sebastián Alexander presentito listo y le dicen no tengo en este en esta campo el documento ya nos queda pendiente aquello Ricardo Gabriel presente extra organizado listo tendrá listo el documento que ya regresó a revisar Agatha Cristin no tengo Agatha por Dios Agatha por Dios Fiorella Simone Tatiana Abigail presente listo Cristian David Cristian David o Dalis Cristel o Dalis Cristel Anaí listo gracias regreso Cristian David se conectó ya Cristian David Cristian David Fiorella Simone Fiorella Fiorella está conectándose en este momento parece Adriana Caterine presente Listo campeona gracias Junior Johan presente aquí está el organizador perfecto gracias Nicolás Nicolás Alexander la tarea la tarea la tarea Nicolás Dios mío Nicolás Dios mío Natalia Michelle presente bien mi campeona felicitaciones Isaac Mateo presente renombrar hace por favor gracias Michael Alejandro presente gracias Dylan Eduardo listo gracias Julio Alfonso dice no tengo el organizador ni el documento es que no estoy en mi computadora y el organizador se me pasó por alto Roberto Javier listo gracias Malena Abigail presente excelente Malena Jean Pierre Jean Pierre un mensajito por ahí a Jean Pierre Amy ahí presente Lise aquí está perfecto gracias mi campeona Jordi Fabián aquí está Lise ingresará curso paralelo qué pasó que no se conectó ayer a la hora de lengua y que está no conectándose algunas horas Jordi Elisa Anaí listo campeona gracias Martín Eduardo presente aquí está el organizador sí de perfecto sí gracias mi campeón ingresarán imágenes por favor chicos Robinson Robinson René presente aquí está el organizador muy bien Robinson gracias Ana Belén aquí está la organizadora bien Anita gracias Melanie Judith presente correcto muy bien Melanie gracias Gina María presente listo Gina María muy bien Sofía Anaí presente perfecto Sofía gracias Victoria Alejandra presente excelente Vicky gracias gracias Mónica Alejandra presente muy bien gracias mija Kevin Alejandro muy bien Kevin pero veo que el problema suyo Kevin ha sido desde el desde el 17 de noviembre desde el 17 de noviembre estaba con problemas de internet Kevin tengo el 17 el 18 el 19 de ahí me aparece el 22 no se conecta el 24 entonces ¿qué pasó chico? bueno tenga la bondad me van a ir compartiendo brevemente pantalla por favor bueno Sebastián me dijo que no estaba Ricardo Gabriel mi mamá me dijo que cuando llegue al trabajo me podría pasar el documento listo campeón no hay problema nos queda pendiente Ricardo Gabriel eso si vayan teniendo listo por favor ya le perfecto mi campeón gracias muy amable Agatha Christine Fiorella Simone Fiorella respóndame Fiorella por favor dígame si lo tengo no lo tengo escríbame si quiere por chat para que no sea evidente entre sus compañeros pero mencióneme algo no me gusta por favor el silencio Tatiana Abigail perfecto mija gracias Cristian David Cristian David respóndame de igual manera Cristian así como me escribió en antes no me gusta el silencio Dios 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 o Dalis Cristel no se encuentra Anaí no le puedo compartir pero si tengo hecho excelente muy bien gracias Adriana Caterine gracias mija excelente trabajo Nicolás Alexander Junior Alexander Junior Alexander se está cargando el documento campeón dicen no es que a mí dicen es que a mí se me borró la carpeta de Norma Zappas no sé si me puede dejar repetir todo de hecho mira aquí está está vacía de hecho alguien por favor compártale el documento el documento vacío no le compartirán con toda la tarea ah no tiene que diseñar usted mismo usted mismo tiene que diseñar todo Junior en la brevedad posible si no se queda sin notas ya ya Natalia Michelle no tengo Isa Isaac Mateo eh dicen si tengo solo que tengo la computadora si me puede Michael Alejandro para aceptar tengo Dilan Eduardo Dilan Eduardo Julio Alfonso Malena Roberto Javier muy bien Roberto solo una observación en norma Zappa chicos justificarán justificarán tanto al costado derecho como al costado izquierdo debe quedar alineado recuerden que entre línea y línea debe existir 1.5 de separación no se debe utilizar tinta de otro color únicamente de color negro no puede aparecer palabras escritas en otro color gracias Roberto Malena Abigail listo mi campeona gracias Jean-Pierre nos encuentra Ana Amy Anaí Dicen no tengo Jordi Fabián Elisa Anaí es como yo si tengo abuelita pero muerta Martín Eduardo allá Elisa Anaí listo campeona retirarán esos subtítulos no hay que escribir mundial nacional local no hay que escribir eso simplemente dejamos contextualización gracias de Anaí Martín Eduardo Lissin yo lo voy a voltear de cámara el teléfono para que vean por supuesto claro que sí listo mi campeón gracias irán considerando las indicaciones que les voy manifestando a los compañeros ok Robinson René ya le comparto los se está cargando listo campeón muy amable gracias Ana Belén Ana Belén Ana Belén listo gracias Melanie Judith listo Melanie gracias estoy observando muy amable Gina María presente ya le comparto muy bien Gina María muchas gracias Sofía Anaí está cargándose está cargándose tarda mucho campeona no se carga deje de compartir por favor Sofía no se cargó no se cargó el documento Sofía le sugiero si es que está con celular ahí tómele una foto a su trabajo con el celular y me acerca y me acerca el celular a la pantalla Victoria Alejandra listen mira es que es el dispositivo de mi papá porque mi dispositivo está en mi casa porque ahorita no está en mi casa entonces será que le puedo presentar la próxima clase pero sí tengo hecho el día de mañana los que están pendientes el día de mañana reviso ya liso gracias Mónica Alejandra listo campeona muy amable gracias interlineado 1.5 Times New Roman 12 no se olviden por favor de eso Mónica Alejandra ya me presentó Kevin Alejandro pendiente para el día de mañana por favor listen what time is it puedo presentarle claro brevemente por favor y dónde está dónde está la situación de dónde está la situación de la contextualización ese no es el trabajo Isaac o sea yo le hice como que por esos párrafos no 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 tiene sentido porque dónde está a nivel mundial la contextualización a nivel mundial bueno listo trate de verificar por favor la clase que les di y considerar según las indicaciones determinadas a ver dónde está Isaac listo muy bien voy a compartir pantalla por favor haga captura de pantalla usted dedíquese única y exclusivamente a hacer capturas de pantalla y a poner atención en la clase comparto pantalla luego les doy la temática de estudio para la evaluación y algunas indicaciones adicionales ¿me escuchan? chicos ¿me están escuchando? sí híjole porque yo en cambio acá se me quedó algo yo los veo congelados a ver ahí sí ahí sí me escuchan wow si es que se me fue algún epíteto alguna palabrita media discordante mil disculpas ok sino que se me quedaron congelados todos y como que se me bloqueó el computador les decía esto ya revisamos la clase anterior ahora por favor vamos con la temática para la clase de hoy bien vamos con el asunto de la formulación del problema ok haga captura de pantalla por favor para que usted pueda ingresar en los organizadores gráficos esta formulación del problema como su nombre lo indica es la presentación a través de una pregunta que direcciona el desarrollo de la parte inicial del trabajo investigativo siempre esta formulación del problema confirmen si ya hicieron captura de pantalla ya bien esta formulación del problema está relacionada con lo siguiente tome nota porque esto no está en la diapositiva que usted está observando todo trabajo de investigación todo tema de investigación tiene dos variables la primera variable se denomina variable independiente su sigla son la V mayúscula y la I mayúscula variable independiente la variable independiente es el problema es la causa mientras que la otra variable se denomina variable dependiente esta variable dependiente con sus iniciales V D mayúscula siempre estas dos variables van a estar presentes en el trabajo de investigación lo que usted observa entonces en el numeral número uno dice el problema se ha de expresar en una relación entre dos variables cuáles han sido las dos variables la variable independiente que es el problema y la variable dependiente que son las consecuencias y efectos en segunda instancia la formulación del problema es una pregunta consiste en diseñar una pregunta para dejar formulado el problema y una vez que están formulados los problemas será el punto de inicio para desarrollar la investigación entonces aquí tenemos ejemplos haga captura de pantalla mire primero decíamos que hay que obtener las dos variables del tema aquí yo he considerado dos variables con la letra x es la variable independiente y con la letra y es la variable dependiente cuál es la variable independiente en este caso el problema son los derechos de autor la variable dependiente es el derecho de acceso a la información cuando ya se tiene la variable dependiente la variable independiente y la variable dependiente aquí tenemos que estructurar la unidad de acción que es la unidad de análisis es específicamente lo que nosotros queremos investigar específicamente por ejemplo puede ser que yo aquí en variable mi tema de investigación sea la pandemia COVID-19 y su incidencia en la educación entonces una vez que yo tengo esas dos variables la variable independiente el problema vendría a ser la pandemia COVID-19 y la variable dependiente vendría a ser en cambio la educación pero la educación es bastante amplio pero si es que como unidad de análisis yo digo el rendimiento académico de los estudiantes de primer año de bachillerato como que ya le tengo más específico y finalmente se unifican estos tres elementos la variable independiente dependiente y la unidad de análisis y se formula la pregunta mire cuál es la relación que existe entre el derecho de autor mire ya apareció derecho de autor la variable independiente y el derecho de acceso a la información derecho de acceso a la información de los procesos de habeas data emitidos por el tribunal constitucional ya está mire aquí entonces en el primer ejemplo podemos determinar variable independiente variable dependiente y la unidad de análisis proyecto otro ejemplo observe el ejemplo la variable independiente la responsabilidad estudiantil la variable dependiente desempeño académico y la unidad de análisis estudiantes de primeros años de bachillerato de la unidad educativa nuestra señora del sistema entonces el tema sería la responsabilidad estudiantil y su incidencia en el desempeño académico de los estudiantes de los primeros años de bachillerato de nuestra señora del sistema ese sería el tema teniendo estos tres elementos voy a formular la pregunta que ya sería la formulación del problema y les uno a estos tres cuál es el impacto que tiene la responsabilidad estudiantil en el desempeño académico de los estudiantes de los primeros años de bachillerato de la unidad educativa nuestra señora del cisne mire cómo los tres elementos se unificaron en una zona estamos de acuerdo si haga por favor captura de pantalla muy bien perfecto entonces los organizadores gráficos están ahora tome nota por favor de lo que le voy a indicar haga captura de pantalla de las diapositivas que le voy a indicar y en función de esas diapositivas usted tiene que estudiar para la evaluación sumativa de investigación por cierto la evaluación de investigación le recuerdo es el 2 de diciembre jueves 2 de diciembre a esta misma hora la próxima semana no se conecta usted a EDUCAI va directamente a rendir la evaluación de investigación a través de la de la plataforma de EDUCAI entonces de las siguientes diapositivas haga captura de pantalla y de esas diapositivas únicamente estudia para la evaluación atentos por favor les comparto nuevamente pantalla a ver vamos ir haciendo captura de pantalla por favor a ver dice por acá la temática para ustedes la diapositiva número 6 vamos viendo la diapositiva 6 correcto haga captura de pantalla por favor características del problema de investigación haga captura de pantalla primera temática estudiar para la evaluación me confirman si ya tienen todos listo de ahí por favor nos vamos a la diapositiva número 10 la diapositiva número 10 aspectos relacionados con la contextualización y la prognosis aspectos relacionados con la contextualización y con la prognosis correcto hicieron todos ya la captura de pantalla y finalmente vamos a la diapositiva 14 en la diapositiva 14 la clase del día de hoy sobre la formulación del problema como se llamaba la variable x se acuerdan active alguien el micrófono que recuerda exacto tomará nota tomará nota de esos nombrecitos porque van a estar esos nombres de la evaluación variable independiente es la variable x y la variable y es la variable dependiente correcto listo esas diapositivas que usted acaba de observar y hacer captura de pantalla son los temas que debe revisar para la evaluación de investigación si usted no tiene un 10 con estas indicaciones específicas ahí si ya pues ya no podemos hacer nada más chicos ahí si miren les he dado la fecha de evaluación sumativa la temática específica para evaluación les he indicado la fecha de presentación del portafolio les he indicado la fecha que debe llevar la rúbrica del portafolio les he compartido la carátula de la tercera unidad didáctica ya sí es decir que prácticamente estamos listos me parece me confirman ya les di los temas no creo que les doy los temas todavía de estudio de lengua y literatura verdad ya eso les doy el día de mañana porque me faltan algunos temas de trabajarlos entonces el día de mañana ya concluimos aquello y les doy la temática respectiva el organizador gráfico el organizador gráfico de investigación de esta clase les reviso el día de mañana a ver no no les reviso el día de mañana les voy a revisar el día a ver la evaluación listo el día lunes chicos el día lunes en la hora de lengua y literatura les reviso el organizador gráfico de investigación de esta clase estamos de acuerdo preguntas al respecto ninguna todo claro dígame le puedo presentar el deber es que antes se me fue el internet a ver por favor comparta pantalla listo mi campeona gracias por favor en el interlineado en ese interlineado que usted vea dice según publicación algo algo parece que está mezclado y no le tenemos claro me parece que usted le borró lo de las citas textuales y en este momento hizo esta actividad porque parece que está borrada las citas está mezclado todo dicen también me puedo presentar los contenidos programáticos investigaciones programáticos y porque los presenta recién yo sí le había presentado pero sigo con el uno veamos qué pasa no no está presentado porque yo le tengo el casillero en blanco indíqueme por favor bien listo gracias siempre que yo eh registro las calificaciones inmediatamente les registro y de esa manera no hay inconveniente ninguno listo chicos un abrazo fuerte cuídense mucho nos podríamos quedar un rato de final de clase tenemos ya estoy con el tiempo listo para la siguiente clase mi campeón el día de mañana con tranquilidad en la hora que tenemos de lengua podemos en la hora en la hora de en la hora de a ver comparta pantalla comparta pantalla brevemente listo campeón perfecto gracias ok un abrazo fuerte cuídense mucho chicos